En una audiencia pública en el Congreso de México, Jaime Maussan mostró presuntos seres extraterrestres hallados en Perú, lo que desató una gran controversia. Según Maussan, estos cuerpos disecados que tienen una antigüedad de mil años fueron analizados en la UNAM y su ADN difiere de un 30% del humano. Aunque este defiende su autenticidad, críticos argumentan que son cuerpos humanos prehispánicos modificados. Días después, el ufólogo tuvo un acalorado enfrentamiento en televisión con el periodista peruano Fernando Llanos, quien afirmó que estas momias extraterrestres eran en realidad restos de seres humanos prehispánicos, lo que podría violar las leyes peruanas. Maussan se mantuvo firme en su creencia de que eran seres alienígenas y rechazó retractarse. Este enfrentamiento provocó controversia en las redes sociales y mantuvo el debate sobre la autenticidad de los cuerpos, además de informarse sobre una denuncia contra quienes sacaron los cuerpos de Perú. Para el diario de Minaticlan, Jonathan Trelles.